Nos quedamos con más de... ¡La Moda! Ciclón, ciclón, llevándote mi vida Ciclón, ciclón, arrastrándome amor Ciclón, ciclón, dejándome una herida Ciclón, ciclón, en todo mi corazón Ciclón, ciclón, dejándome una herida Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón, dejándome una herida Muere viento salvaje Ciclón, ciclón Muere viento salvaje Ciclón, ciclón Y me puede matar Ciclón, ciclón Y me puede matar Ciclón, ciclón Eres como un huracán Ciclón, ciclón Violenta como un ave Ciclón, ciclón Como trompa marina Ciclón, ciclón Y me tienes en la ruina Ciclón, ciclón Como trompa marina ¡Ja, ja, ja! Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón, ciclón Ciclón, ciclón, ciclón Ciclón, ciclón, ciclón Gracias por ver el video.